La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La creación, el sábado y el tiempo del fin Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11 Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios Luego dice, no hagas en el obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Pero viene ahora algo importante Porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay Y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo el día de reposo ¿Y qué dice allí? Y lo santificó Este es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios El mandamiento manda guardar el sábado como día de reposo Y ahora da una razón fundamental, por lo menos en el mandamiento ¿Cuál es? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay Y en el séptimo día, o sea sábado, reposó, por tanto lo bendijo Ahora, esta señal del poder de Dios Y este mandamiento que nos manda observar el sábado como día de reposo Y en realidad está señalando que hay un Dios creador Pero Satanás ha querido desviar todo lo que Dios ha hecho y él lo ha falsificado Entonces, hubo necesidad que en Apocalipsis se retomara el concepto de adoración al Señor Y al tomarse el concepto de adoración al Señor porque él es creador Se tiene que llegar a la conclusión de que la manera en que recordamos semana a semana Que él es creador es como él lo instituyó en la semana de la creación Es decir, realizar todos los quehaceres, todos los trabajos Pero en el sábado congregarnos para decir Él es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas Y como dice el Salmo, no nos hemos hecho a nosotros mismos Por eso es que hay citas en el Nuevo Testamento Como Apocalipsis 14.7, la última parte dice Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas Y Apocalipsis 14.9 dice Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Ahí está hablando de una adoración falsa Porque el enemigo siempre quiere imitar lo que Dios hace Pero Apocalipsis 14.12 es muy claro cuando dice Aquí está la paciencia de los santos ¿Quiénes son los santos? Según la definición bíblica de Apocalipsis 14.12 Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Estos pasajes dejan en claro que el tema central del conflicto entre el bien y el mal Y en los últimos días, principalmente en el tiempo del fin Tiene que ver con a quién adoramos ¿A Cristo o a Satanás? Pero alguien dirá ¿Cómo es posible que aún en una iglesia cristiana se pueda adorar a Satanás? Bueno, cuando nosotros no hacemos lo que la palabra Señor dice Sino que nos dejamos guiar más por tradiciones O porque así dice fulano de tal Y no está confirmado con así dice Jehová Entonces podemos también caer en esa trampa de Satanás Donde pasamos a adorar en un día que no es A alguien que saber quién es Porque Dios ha dicho El sábado es cuando nos reunimos Para que tú comprendas que yo soy tu creador Y tú eres criatura ¿Qué lecciones podemos aprender acá? Dos lecciones La primera El verdadero problema de los últimos días Es nuestro amor y lealtad a Jesús Este amor se expresa en obediencia a los mandamientos Primera de Juan 5.3 dice Pues este es el amor a Dios ¿Cuál es el amor a Dios? Según Primera de Juan 5.3 Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Y lección 2 El sábado entre los 10 mandamientos Respalda todo porque solo este señala a Dios como creador Por eso para este tiempo del fin El llamado de Apocalipsis es A que guardemos sus mandamientos Y tengamos la fe en Jesús Apocalipsis 14.12 Dios te bendiga Soy Eber Oler Recuerda Hoy es el día de tu salvación Gracias por ver el video Gracias por ver el video